... Eva Turegano hace un tiempo contó que existía una mala relación entre Mourinho e Iker Casillas. Lo contó que había una discrepancia y que estuvieron sin hablarse un tiempo. Eva Turegano está en Barcelona, Fiesta del Mundo de Partido también. Eva Turegano, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece todo esto, Eva? ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué te parece todo esto, Eva? 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 Se da por hecho, Eva? Tú hablaste de esa mala relación entre Iker, distanciamiento, entre Iker y Mourinho en su momento. Decías que se había arreglado. Tú y la propia Carmen Colino también, Juan Antonio Luque, que luego se arregló después de un tiempo. Sí. ¿Se ha vuelto a producir esa distancia? Sí, eso sí. ¿Cuál es la relación entre Iker y Mourinho ahora mismo? ¿Cuál es la relación, Eva? No estamos en el punto de septiembre, no estamos en eso, pero sí que es verdad que hay una especie de caldo de cultivo, de maneras, formas, sobre todo formas, que tú de cara a la prensa puedes mantener una postura, una posición, pero para dentro tienes que trabajártelo de otra manera. Y hay gente dentro que entiende, ya no solo por Mourinho, sino porque es verdad que, igual que él, fue sincero ayer y dijo, yo no soy madridista, a mí me vinieron a buscar. Una vez más, Mourinho no miente, de acuerdo. Hay muchos jugadores en ese vestuario a los que les ha ocurrido lo mismo, no son madridistas, les han venido a buscar o les han contratado o les han traspasado. Entonces, no hay, digamos, preferencias, no hay ventajismos, no hay clan portugués, pero sí que hay cosas que a determinado grupo de jugadores no les gusta. Y estamos hablando del segundo año. El año pasado llegó Mourinho, nos estamos conociendo, rozamos, nos damos una oportunidad a todos, pero estamos hablando del segundo año. Mourinho, hay fisuras. Ciro, si lo alucinas tú. Yo sí. ¿Por qué? Hostia, es que estamos hablando de tíos que cobran 6 y 7 millones de euros, o 8 o 10, o sea, profesionales de esto del fútbol, no estamos hablando de niños, eh. O sea, es que, repito, tendrán que hacer lo que hablábamos tú y yo antes, que pongan al entrenador a ver cuál les gusta, a ver cuál les trata bien, cuándo. O sea, es que me parece alucinante lo que estoy escuchando, o sea, lo que estoy... De todos modos, la máxima preocupación en estos momentos de Mourinho ya no es el topo. O sea, porque una vez que Mourinho tiene decidido marcharse del Real Madrid, el topo que se quede ahí dentro del vestuario y que lo arregle el que venga. O sea, ya no es su máxima preocupación. Su máxima preocupación es el partido del miércoles y su máxima preocupación es intentar hacer campeón al Real Madrid antes de largarse. Y ya está. Y el topo que se quede ahí, pero yo alucino que estemos defendiendo posturas y que estemos defendiendo que haya gente que puede traicionar al vestuario en aras a la libertad de expresión. Es que eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Hemos llegado a este punto, hemos llegado a este punto, hemos llegado a este punto porque Mourinho ha llevado las cosas hasta aquí. Es decir, efectivamente, a día de hoy, a lo mejor ya hasta ahora, le hace risa el topo, ¿entiendes? Después de la portada de ayer, pero hemos llegado a este punto porque a él se le ha escapado. Es decir, esto no es Inglaterra, esto no es tu control, no eres Napoleón. Es decir, aquí te han dado las llaves del castillo, pero tienes que cumplir, respetar una historia. No, no, lo que estás diciendo... Porque el que es madridista... Espera un momento, Silvio. Lo que estás haciendo es que lo que tiene que hacer... Aquí tenemos más dificultades, espera un momento. El que es madridista no tiene por qué ser mourinhoista. Y esto al principio de temporada estaba muy ligado y muy identificado. Y ahora se está distanciando. No tiene nada que ver porque Mourinho se irá, se quedará, pero el Madrid seguirá. Mira, el que es madridista, mientras Mourinho sea entrenador del Real Madrid, tendría que ser mourinhoista. Sería bueno, sobre todo si formas parte de la plantilla y eres un profesional de este equipo. O sea, creo que sería bueno que además de madridista fueras mourinhoista, repito, mientras ese hombre, el club le haya puesto para regir los destinos deportivos del club. Con lo cual, diría poco en favor de esos profesionales si no estuvieran al lado de su entrenador y no fueran mourinhoistas. Y no siguieran la línea que marca su técnico. Porque eso es condición semigresinecuada. Pero que lo están y la siguen y les ha hecho mejores jugadores. No, pero que me están diciendo que no tienen que ser mourinhoistas. Les ha hecho más competitivos. Estoy hablando de la afición. Esta división que hay ahora, anti-mou o pro-mou, es absurda. La afición es lo de menos. La afición está en su libertad de expresarse, la afición paga y la afición manda. Y si quiere pitar a Mourinho, que lo pite. Y si quiere ovacionarlo, que lo ovacione. Y te digo una cosa, la decisión de Mourinho no viene porque la afición ayer le haya pitado. O sea, la decisión de Mourinho... Claro que no, yo no he dicho eso, perdona. Bueno, pues ya está. Entonces, como dices lo de mourinhoistas o mourinhoistas. Yo lo que te digo es que se ha creado un caldo de cultivo. Esto no va por la portada de ayer, ni va porque le piten el Bernabéu. Eva, tú has dicho, va a ir a más. ¿Qué significa más? Sí. ¿Más todavía? Pues a más. Es que la cuerda se tiene que romper o se va a romper por uno de los dos lados. Evidentemente. Y yo te pregunto, Eva... A ver, ¿qué pregunta? A ver, ¿qué dices? ¿Cuál es la otra punta de la cuerda? En una punta está el entrenador, como en todos los equipos de fútbol y en todos los vestuarios, y en la otra punta está el equipo. No, no. ¿Y Mourinho ganará uno, dos o ningún título? Eva, algunos del equipo. Algunos del equipo. No hablemos del equipo. O sea, digamos, algunos del equipo. Yo te pregunto, Eva, ¿cuál es la responsabilidad en esta tirantez y en esta situación? Ya sabemos, o solo he escuchado, que el gran culpable es Mourinho. ¿Le das alguna parte de responsabilidad a algunos miembros de ese equipo o no? Ah, bueno, digo, porque no lo he oído. ¿Ciro, culpable de qué? Yo te estoy diciendo que él, en su método, en su método... Es el que manda. No ha llegado, no ha conectado. Es que lo ha fichado para eso. Es que, escúchame, en un club, en un equipo de fútbol... Bien, pero ¿quién le ha fichado? ¿Casillas y Ramos? No, no, pero escúchame, que en un equipo de fútbol, el que manda es el entrenador. Y mientras el presidente que lo ha fichado considere que es el idóneo, los jugadores tienen que acatar lo que decida ese entrenador y estar al lado de su entrenador, aunque no estén de acuerdo con lo que él marca, pero tienen que estar a su lado. O sea, es que eso es de A, B, B. Siro, llevas muchos años en esto. Estamos hablando de futbolistas. Sí, sí. Y los futbolistas de toda la vida de Dios tienen amigos, enemigos, más amigos y menos enemigos en la prensa. No es nada nuevo. No, no, si sabes lo que me revela, si a mí me parece que tengan muy buenos amigos, te repito, lo que no puede mandar en un vestuario son los jugadores. Los que tienen que mandarse un equipo... Pero si no mandan ellos. Si quieres que funcione, tú estás diciendo que es que no están de acuerdo con él, que no sé qué, que no sé cuánto. Que se rompe la cuerda. Claro, que se rompe la cuerda. Pero los que quieren mandar son los jugadores. Albert, hablamos de jugadores. Pero ¿cómo no van a estar como el vestuario? Si no me equivoco, tú ayer fuiste el que dijiste que Mourinho se va a final de temporada. ¿Esto cómo se le llama? Si no ni me voy a romper la cuerda, dime otro. Absolutamente. ¿Cómo se le llama esto? Es verdad, se ha rompido la cuerda. Hay un ganador y un perdedor. Ganan jugadores, algunos de ellos y pierde Mourinho. Parece claro. Yo creo que el vestuario está a muerte con Mourinho dentro del terreno de juego. Porque si no, no estarían a cinco puntos del Barça. Estar a cinco puntos del Barça hay que estar dentro del campo muy unidos porque es muy difícil hacerle sombra al Barça de hoy en día. Lo que pasa es que cuando Mourinho entra al vestuario y dice, a ver, ¿quién tiene aquí un problema conmigo que me lo diga ahora mismo? Solo tienen personalidad Iker o Sergio, jugadores como este. Porque Pepe, como Carballo o esta gente, no van a decirle nada en el vestuario en contra de él. Pero al ver, si es que las rarezas las hace Mou. Pero claro que están unidos y claro que quieren ganar la Liga y claro que quieren ganar la Champions. Pero cuando de repente se encuentran con que una hora antes de jugar con el Barça tienen a Carballo, al Tintop. O sea, ¿cómo te comes eso? Pues cuando menos te extrañas. Y esto no quiere decir que se lleven mal, que le estén haciendo boicot, para nada. Pero las rarezas las está haciendo Mourinho. Sí, pero si tú quieres jugar, por ejemplo, él quería jugar con Tribote, era su de esto. Tienes Arbeloa que no puede jugar. Tienes que poner a Pepe por delante. Tienes que poner a central a Sergio y a otro. No es que no tiene más. Y si no lo quieres poner de lateral, no tienes Arbeloa, no tienes jugadores, tienes que poner al Tinto. No tiene otras acciones. Dime otra opción mejor. Si quieres jugar con un Tribote, con Lash, con Kedira y con Xavi, si luego quieres jugar... No, Pepe. Perdona, y Pepe. No, pero no está Kedira, tiene que jugar con Pepe. No tiene jugadores. De lateral derecho, no tiene Arbeloa, tiene que poner al Tito. No tiene otra opción. Y de otra opción solo tiene Sergio Ramos, tiene que poner a Carballo. Dile otra opción. No tiene otra.